¿Verdad que tú no vas a dejar que nos hagan daño? Me preguntó una niña con el rostro desencajado. Mi respuesta cambió mi vida. La única manera de proteger lo que quedaba de estas niñas era llevando ante los tribunales y eventualmente a la cárcel a los culpables. Lo que ha sucedido en los años subsiguientes es el resultado de aquel instante. Memorias de una infamia por Lidia Cacho. Prólogo de Rosa Montero. A veces surgen periodistas que por su amor a la verdad y a la justicia están dispuestas a jugárselo todo. La rusa Ana Polikovskaya es el ejemplo más reciente. Pero no le anda a la saga Lidia Cacho, la periodista mexicana que se enfrentó a la red de pornografía infantil y pederastía más grande de México. En Memorias de una infamia cuenta por primera vez en su vida, de manera descarnada, la conspiración de Kamel Nassif, uno de los empresarios más poderosos del país, y Mario Marín, gobernador del estado de Puebla, que se unieron para destruir a una ciudadana cuyo único delito fue denunciar la ilegalidad. En los ataques y abusos cometidos contra Cacho, estos hombres no estuvieron solos. Contaron con el silencio cómplice del gobierno federal, con la inacción culpable de los ministerios públicos y de los jueces estatales y federales, con las mentiras de muchos políticos, varios de los cuales han sido señalados como pederastas, y con el poder del dinero. Este libro de Lidia Cacho y su propia historia, cuyos ecos ya han llegado hasta España, es el relato de una vida entregada con pasión a la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la dignidad y la libertad. Una historia que se conoce a medias y debe conocerse entera, porque solo ha trascendido una pequeña parte de los oprobios que el poder ha desencadenado en contra de las víctimas y de quienes las han defendido. Se trata de un caso que ha conmocionado a México y al mundo y que está aún sin resolverse. Un libro devastador que retrata con la profundidad y el dramatismo de una cuchillada, el despeñadero de la corrupción. Este libro es aterrador, pero por eso hay que leerlo. Es la mejor forma de combatir las tinieblas, o en este caso escucharlo. De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había que seguir. La certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. De la búsqueda. Un encuentro. Fernando Pessoa. De todo tres cosas. Prólogo. Este libro aterrador. Este es un libro aterrador. Uno de los más certeros y desencarnados retratos del mal que jamás he leído. Una historia de corrupción, impunidad y violencia sobre un trasfondo abismal de abusos pedófilos. Se trata de un suceso que en México causó un verdadero escándalo. Millones de personas, explica Lidia. Pudieron ver por televisión un video en el que un tal Zúcar Curi, actualmente en prisión acusado de pederastia, alardeaba de lo que gozaba cuando veía que una niñita de cinco años sangraba al penetrarla. Cuento este detalle atroz y repugnante porque esto es lo real, lo importante, el origen de todo. La tremenda verdad que se oculta bajo una montaña de mentiras. Conviene no olvidarlo. Además de su trabajo como periodista, Lidia Cacho dirige en Cancún un centro de ayuda para mujeres maltratadas. Fue a través de esa labor como conectó a finales de 2003 con una víctima del pederasta. Y una vez que supo de este abuso, ya no pudo ignorarlo. Lidia pertenece a ese tipo de personas que son incapaces de cerrar los ojos ante el dolor ajeno. En 2005, Cacho sacó su primer y muy documentado libro sobre el tema, Los demonios del Edén, en donde además de investigar la red de pederastia, que resultó ser vasta, compleja y con ramificaciones internacionales, decía que Curi había sido protegido por un conocido y adinerado empresario de Puebla. Desde la publicación de este trabajo, Lidia está viviendo una pesadilla. Fue denunciada, detenida irregularmente, humillada, manoseada, maltratada físicamente, torturada psicológicamente, encarcelada durante treinta horas. Estuvo en un triste desaparecer para siempre y de ser apaleada y violada con palos de escobas, difamada constantemente, amenazada y obligada a vivir con escolta. Ha tenido que soportar unos procesos legales aniquilantes en los que ha sido tratada como una delincuente. Ese libro que tiene el lector entre las manos cuenta justamente toda esa ignominia. Y además cuenta lo muy bien, lo cual no es baladi, un testimonio así siempre hubiera sido sobrecogedor e interesante, pero adquiere especial relevancia y profundidad porque está muy bien escrito. Cacho logra ser un libro devastador que retrata con la profundidad y el dramatismo de una cuchillada, el despeñadero de la corrupción, una estructura social paralela, subterránea y oscura que se manifiesta como una colección de muñecas rusas, cada una escondida dentro de la otra. Memorias de una infamia. Va abriendo esa matriusca y al destriparlas van apareciendo en increíble cascada todo tipo de personajes relevantes, una procuradora, una jueza, un presidente del tribunal, un sinfín de secretarios, policías y altos directivos e incluso un gobernador civil. Tras leer este libro, una imagina que el poder público habrá hecho algo y que al menos se habrán pedido responsabilidades políticas por los hechos narrados, pero lo más asombroso es que no ha sucedido nada. Los derechos de Lidia Cacho han sido pisoteados y la red de pederastia sigue esencialmente intocada y las niñas seguramente siguen siendo violadas. Pobre México, un país que admite tal nivel de descomposición y de impunidad, arriesga gravemente su futuro. Y pobres todos nosotros, porque este libro revela unas alcantarillas del poder demasiado ramificadas, demasiado extendidas, demasiado globales. Este libro es aterrador, pero por eso hay que leerlo. El conocimiento es la mejor forma de combatir las tinieblas. Prólogo por Rosa Montero Introducción Cuando en 2003 las primeras niñas se atrevieron a denunciar a sus verdugos ante los tribunales, no podían adivinar la pesadilla que se les vendría encima. Sabían que ponían en riesgo su vida, pero nunca pensaron que serían acosadas ferozmente, no solo por sus victimarios, sino también por las autoridades y tribunales que, en teoría, deberían protegerlas. Unos meses más tarde, cuando no tenían más alternativa que regresar a continuar siendo carne de cañón de los abusos de Zúcar Curio perder la vida, se refugiaron en el centro de atención a las víctimas que dirijo. Siam Cancún, las autoridades que le ayudaron en un inicio, los habían traicionado y nada se interponía entre ellas y las amenazas de muerte de los hombres de poder a quienes habían desafiado. Una mañana de abril de 2004, ya en el refugio, una pequeña de 11 años, me tomó de las manos y con el rostro desencajado y mirada interrogante, inquirió, ¿verdad que tú no vas a dejar que nos hagan más daño? La respuesta que le di cambió mi vida. Para aquella época me quedaba claro que se trataba no solo de los delitos de un viejo vicioso, sino también de una verdadera red de poder. Aunque no podía anticipar todas las implicaciones, intuía que la única manera de proteger lo que quedaba de esas niñas y niños con una vida truncada era llevar ante los tribunales y eventualmente a la cárcel a los culpables. Sabía que sería una cruzada larga y accidentada y que incluso entrañaba el riesgo de perder la vida. Todavía lo creo, pero todo en la vida me había preparado para dar una sola respuesta ante la indefensión de las menores, cumplir la promesa de nunca abandonarlas. Lo que ha sucedido en los años subsiguientes es el resultado de aquel instante en que esos ojos nobiles me hicieron responsable y me convirtieron en el último recurso de un puñado de menores de edad abandonadas a su suerte. Escribí el libro Los demonios del Edén, Grijalvo, como un recurso desesperado para evitar la fuga e impunidad del pederasta que estaban a punto de consumarse. Para entonces se habían agotado las denuncias ante los tribunales y los exhortos a la opinión pública. Autoridades estatales habían permitido la fuga de Zucar y, aunque fue detenido en Estados Unidos, los jueces de aquel país carecían de elementos para retenerlo en prisión y posteriormente extraditarlo. La maquinaria del poder que apoya al pederasta se había movilizado para impedir el envío de todas las pruebas que podían sustentar la tradición. Sin ellas resultaba inminente la liberación del detenido. La publicación de Los demonios del Edén resultó clave para activar el proceso. La difusión que recibió el libro y las entrevistas que lo acompañaron en los medios de comunicación permitieron denunciar la pasividad delictiva de las autoridades. La indignación de la opinión pública frente al caso del pederasta de Cancún obligó a la Procuraduría de Justicia a entregar al juez Duncan, de Arizona, las pruebas numerosas y contundentes hasta entonces retenidas, que meses después permitirían a los tribunales mexicanos enjuiciar a Zucar. Las represarias no se hicieron esperar. Muchos hombres de poder no deseaban un juicio público a Zucar Curi. Además de pederasta, el hotelero de origen libanés fungía como prestanombres para lavado de dinero y socio de personajes con enorme influencia en la sociedad mexicana. Lo demás es una historia aparentemente conocida. El 16 de diciembre de 2005, siete meses después de la publicación del libro, fui detenida por órdenes del gobernador Mario Marín, en corrupción delictuosa con el empresario textil Camel Nassif, bajo la acusación de este último de haberlo difamado al presentarlo como uno de los protectores del pederasta. La detención plagada de arbitrariedades y abusos y el traslado a Puebla en medio de una amenaza de muerte y tortura demostraron que se trataba de una represalia por haberme atrevido a desafiarlos y exhibirlos, pero también era una manera de evitar que lo siguiera haciendo. La justicia de Puebla había sido comprada para asegurarme cuatro años de cárcel. Unas conversaciones telefónicas entre Camel Nassif y el gobernador Mario Marín, divulgadas dos meses después de mi detención, muestran claramente la forma como el poder del dinero y el poder político se entrelazan para protegerse y reproducirse. Las llamadas de Camel Nassif a varios gobernadores y al líder de los diputados pristas, Emilio Gamboa, revelan los alcances de estas redes de poder. A lo largo de tres años he recibido amenazas, un atentado, la traición de abogados amedrentados o comprados y la utilización de todos los recursos jurídicos para agotarme física y financieramente. He sido testigo de la violación de prácticamente todos los procedimientos judiciales, del robo de una computadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con testimonios exclusivos de la desaparición de pruebas y de la corrupción de jueces. Salvé la vida y mantuve la libertad gracias a la movilización de la opinión pública y al apoyo de colegas periodistas y en general de los medios de comunicación. Mi historia, y no es sino la extensión de la historia de las niñas victimizadas, pudo ser la misma que la de muchos mexicanos y mexicanas que todos los días padecen en el anonimato los golpes e ignominias de una sociedad injusta y arbitraria. Todos los días se vive tragedias de igual o mayor magnitud que violentan los derechos y los cuerpos de personas que carecen de voz y visibilidad pública. Diversas circunstancias se conjugaron para que los delitos de Zuccar Curi, Campbell Nassif y el gobernador Mario Marín se convirtieran en hechos públicos y ocuparan un lugar en el Museo de Infamias Públicas de México. Siempre he creído que la o el periodista nunca debe convertirse en personaje de sus investigaciones. Por ello evité hablar de mí en los demonios del Edén. Sin embargo, me atrevo a escribir esta historia porque solo se conoce parcialmente y es imprescindible que se conozca completa. Primero, porque solo ha trascendido a la luz pública una pequeña porción de los oprobios que el poder ha desencadenado en contra de las víctimas y de las personas que las defendemos y les damos voz. Exhibir la manera como el gobierno de Puebla ha volcado los recursos del Estado para acallar la denuncia y sacrificado toda consideración ética para salvar el cuello de un gobernador. O la forma como el gobierno federal priorizó sus alianzas políticas con la corrupción. Tienen un valor documental y periodístico evidente. En ese sentido, el presente libro constituye un testimonio excepcional porque hace un retrato infraganti de lo que muchas y muchos mexicanos padecen sin tener la posibilidad de denunciarlo o demostrarlo. Segundo, porque ser sobreviviente es un hecho que entraña responsabilidades. Más que por méritos propios, las circunstancias de la vida me han dado la posibilidad de atisbar la peor cara del monstruo y me han colocado en posición de revelarla en su más salvaje dimensión. La historia de mi patria es la tragedia de millones de hombres y mujeres cuya esperanza fue aplastada por la implacable realidad del poder político y criminal corrupto. Es una historia recurrente en tanto sigamos siendo un país sin memoria. Durante siglos hemos aceptado negociar nuestra dignidad a cambio de que las hienas nos permitan subsistir entre la tinta y el papel, entre la vida y la muerte, entre la credibilidad y el desprestigio paulatino. Y tercero, escribo este libro para que no prevalezca, como es usual, la versión de los poderosos de los que siempre ganan. No han podido desaparecerme, pero han intentado y lo seguirán haciendo. Destruirme públicamente, con sus recursos y presupuestos, sus concesiones y tráfico de influencias, buscarán aplicarme la segunda muerte. Hace algunos meses la defensa de las niñas abusadas era una cruzada legítima y loable, ante la ignominia de unas grabaciones aberrantes. Hoy, cuando los poderes deben tomarse la foto con Mario Marín y negociar las reformas con Emilio Gamboa, mi causa y yo nos hemos convertido en una agenda incómoda, incapaces de hacerme callar y lo único que les queda es desprestigiar a la mensajera y desvirtuar el mensaje. En ese sentido, memoria de una infamia es una garantía para que la verdad prevalezca, cualquiera que sea el desenlace de esta historia. Poco antes de ser asesinada, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa me dijo que se sentía tranquila, porque la autoridad sabía muy bien quién deseaba su muerte o su desaparición. Es decir, el costo de liquidarla sería alto porque su muerte no quedaría impune. Sin embargo, no fue así. Hoy Digna está oficialmente suicidada, como resultado de investigaciones viciadas y de la fabricación de versiones destinadas a enlodar su reputación. Yo pretendo seguir viva y haré uso de todos los instrumentos que tenga al alcance para lograrlo. Pero si no fuera así, en aras de las causas en que creo, es importante documentar los móviles y a los autores. En el expediente Lidia Cacho se consignan las vicitudes de una periodista y activista social, pero en realidad se trata propiamente de un actor colectivo. En el fondo, la causa Lidia Cacho es el mote para designar el trabajo y el sacrificio de muchas personas. En primera instancia, de mis colegas del SIAM, Cancún, una veintena de mujeres y hombres que han padecido conmigo amenazas y desvelos para proteger a las víctimas. Sin duda, también es un puñado de periodistas valientes, cuya generosidad impidió el triunfo de las campañas de distorsión o de silencio de las redes de poder. Igualmente, es encomiable el valor de algunas y algunos funcionarios, legisladoras, abogadas y abogados y jueces honestos que se jugaron el puesto en defensa de sus convicciones. Nunca fui a la escuela de periodismo, pero durante casi dos décadas he estudiado y ejercido esta profesión. Como todo aprendiz, leí al gran maestro Ryszard Kabuczynski, quien dijo, a menudo cruzar una frontera resulta peligroso y es algo que puede costar la vida. En Berlín hay un cementerio de gente que no lo logró. Me atrevo a parafrasearlo y decir, México es un cementerio de gente que no logró cruzar la frontera por defender la verdad, esa verdad que creímos que eventualmente nos liberará del ignomicioso poder de un puñado de dueños del estado corrupto. Con este libro que pongo en sus manos, cruzo la frontera con mis recursos, la verdad, la palabra y la prueba. Cancún, octubre de 2007 Próximo video, capítulo 1. ¿Quién es la tal Lidia Cacho?